Tenemos que hablar de la pelea entre Galdi Rolón y Jason Vargas, pero en verdad voy a mencionar a Sarserito Cruz. ¿Por qué estoy mencionando dos rivales? Porque la pelea este sábado fue contra el colombiano Jason Vargas. Corrió la distancia, fue una victoria para Galdi Rolón directamente desde Corozal, Puerto Rico. Pero originalmente el rival no era Jason Vargas, el rival original era Alfredo Sarserito Cruz. Y hace dos meses se hizo un contenido y las expresiones de Sarserito se fueron virales, crearon un montón de entusiasmo por esta pelea. Y esa pelea nunca se llevó a cabo. Entonces vamos a ver qué tiene que decir Galdi Rolón al respecto. Cuéntanos en breve qué es lo que pasó con tu combate anterior. Bueno, pues supongo que yo me enfrentara en esta pelea con el Sarsero. Aunque te preparen bien, no vas a salir ganando este próximo 11 de febrero. Yo no he dicho esto nunca, ni de ningún voceador, porque a mí no me gusta decirlo. Pero yo voy a arrancar la cabeza. Yo voy a arrancar la cabeza. De verdad, no hay break, no hay break. Bueno, pues supongo que yo me enfrentara en esta pelea con el Sarsero. Qué pasó, no sé. Yo creo que, como dije en la conferencia, el corazón no le dio para la pelea. Han dicho varias excusas y eso, pero en realidad sí me molestó el hecho de que tanto que habló y tanto que fronteó para rajarse al final como que no era. Yo estaba ready para él y si en algún momento se llegase a dar esta pelea con él de nuevo, la va a pagar peor. Voy a ir ready para él si en algún momento se da de nuevo. Perdió esa oportunidad que tuvo conmigo ahí. Pero si en algún momento se da, lo estaré esperando. Así que prepárate bien Sarsero en algún momento cuando te toque conmigo.